Y ahora sí, vamos con los ingredientes del día de hoy. Entonces, que vengan los ingredientes. Vámonos. Para preparar este delicioso ceviche de huachinango y salmón, necesitamos 200 gramos de huachinango o tilapia, 200 gramos de salmón fresco, media taza de jugo de limón, media taza de jugo de naranja y para la salsa, media cebolla morada picada, un chile serrano picadito, un jitomate huachin cubitos, un pepino picado, un mango en cubos, ya me cubiaron. Me hicieron cubos. Dos cucharadas de perejil picado, tres cucharadas de vinagre de chile jalapeño. No sabía que existía un vinagre de chile jalapeño. Ahorita vas a ver cuál es, está muy fácil. Ah, muy bien. Dos chiles serranos en vinagre picados, cuatro cucharadas de aceite de olivo, sal y pimienta al gusto y tán, 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 muchachos. Ya, se acabó. Ahora sí. Al fin. Son muchos, pero está fácilísimo. Muy bien, vámonos. Bueno, vamos a empezar con el pescado. Lo vamos a escalfar. Aquí tenemos el huachinango. ¿Ese es la titapia? Huachinango, ¿eh? ¿Dijiste huachinango o titapia? Huachinango, o tilapia, exacto. Ah, tilapia. O tilapia. Únicamente a que cambie de color blanco, no lo quiero coser, porque después le vamos a dar el choque térmico en agua con hielos y le vamos a terminar de dar la cocción con el limón y la naranja, ¿ok? Entonces, aquí lo tenemos. Por otro lado, Fer, aquí tenemos el salmón también. En cubos, si quieres, no es necesario. Si ustedes no quieren poner salmón, lo podemos hacer de puro filete de huachinango, de tilapia, como ustedes quieran. ¿No? Ok. Hay cambio de color luego, luego, ¿no? Exactamente, inmediatamente. Ok. Lo pasamos para acá. Y ahora sí, Fer, ¿me ayudas a hacer la salsa en este, por favor? Ok, lo vamos a sacar de aquí. ¿Qué hago? ¿Voy mezclando todo aquí dentro? Este, sí, a partir de la cebolla. Cebolla morada. Ok, vamos a poner acá el pescado. Quiero aclarar que tenemos aquí nada más jugo de naranja y limón una vez, pero lo vamos a utilizar para la salsa y para la cocción del pescado. ¿El chilito lo he hecho todo? Este, como tú quieras. ¿Cuánto quieres saber? Ok, Carotas dice que sí, él se lo come todo. Él se lo va a comer todo, ¿verdad? A Carotas le encanta el chilito, ¿verdad, Carotas? Muy bien. Es que te gusta el chilito. Ok. Golosón, golosón. Solamente debe de estar también unos segundos en el agua. Mezclo todo, ¿verdad, me dijiste? Sí, todo. Está pesado. ¿El mango también? De acuerdo. Aquí vamos a poner solo la mitad del limón porque la otra mitad es para la salsa y la mitad del jugo de naranja. Ok. Esto, señoras, tenemos que dejarlo. Ay, qué bonita la ranita, mire. Unos minutos aquí en cocción. Y ya que tenemos la cocción, lo vamos a pasar a la salsa. Ok, Fer. Acá, ok. Preguntabas del vinagre de chile, ¿verdad? Sí. Simplemente chile serrano en vinagre, ¿sí? Una lata de chile serrano en vinagre. De ahí tomamos el vinagre de chile y además el serrano en vinagre. Yo pensé que había que ir a comprar algo de vinagre. Algo especial. No, para nada. Ok, es eso. Solamente eso. Uno que es un cocinero inexperto. Pero ustedes, ¿qué? A tu gusto. Ok, lo revolvemos y posteriormente pasamos el pescado a esta salsa. Fer, ¿me ayudas a sazonarlo, por favor, con sal y pimienta? Claro que sí, ¿cómo no? Ay, mira, qué bonito cómo te ponen las ranitas que caen. ¿Dónde están las ranas? Ahí la flota, las ranitas. Ay, sí, mira. ¡Qué bonito! ¿Por qué te ponen tanta ranita, Lupita? No sé. ¿Por qué te ponen tanta ranita? Tú sabes, tienes idea. ¿Quieres que diga el por qué yo creo o mejor me lo explicas tú? Creo que ya tú lo sabes. ¿Es tu mascota favorita, la rana? Ay, ¿tú crees? No, no creo. Para nada. Íjole. Ok, señoras, esto lo revolvemos. Va atrás, Dios. Lo dejamos de esta, aquí, macerar todo para que se unan los sabores, se mezclen los sabores, aproximadamente unos 20 minutos, 30 o un poquito más, si tiene el tiempo. ¿De acuerdo? De acuerdo.